¿Qué es el ciclo de vida de un producto desde que se fabrica? ¿Qué es el ciclo de vida de un producto desde que se fabrica? ¿Qué es el ciclo de vida de un producto desde que se fabrica? ¿Qué es el ciclo de vida de un producto desde que se fabrica? ¿Qué es el ciclo de vida de un producto desde que se fabrica? ¿Qué es el ciclo de vida de un producto desde que se fabrica? ¿Qué es el ciclo de vida de un producto desde que se fabrica? ¿Qué es el ciclo de vida de un producto desde que se fabrica? ¿Qué es el ciclo de vida de un producto desde que se fabrica? ¿Qué es el ciclo de vida de un producto desde que se fabrica? ¿Qué es el ciclo de vida de un producto desde que se fabrica? ¿Qué es el ciclo de vida de un producto desde que se fabrica? ¿Qué es el ciclo de vida de un producto desde que se fabrica? ¿Qué es el ciclo de vida de un producto desde que se fabrica? A más del 20% de mezcla de hidrógeno, pues hay que hacer una serie de modificaciones y más si cabe si trabajan al 100%, donde hay que modificar ya quemador, incluso un codificador para decir a la electrónica con qué tipo de gas está funcionando. Y, bueno, pues la transformación lleva un poco más tiempo, pero no es más que componentes internos. La parte hidráulica se mantiene. Se nos antojan varios escenarios. En la hora de meter gas renovable en la red de gas natural existente, la forma a corto plazo más rápida sería ya de inmediato meter un 20% de hidrógeno en la red. Las calderas no se van a resentir, no vamos a notar ningún cambio. El resto, el 80% restante, progresivamente retirar el gas natural fósil e ir introduciendo tanto gas natural sintético como biogás, biometano. Con esta opción no tenemos que modificar ni la red ni la infraestructura de gas natural, ni siquiera las calderas, ni siquiera habría que tocar las calderas. En el otro extremo, el otro escenario es, a modo de islas, como se está haciendo, por ejemplo, en Gran Bretaña, en la ciudad de Leeds, introducir, modificar la red existente de gas natural para que trabaje ya al 100% con hidrógeno. Las calderas, los equipos, cocinas de gas, etcétera, tienen que trabajar ya al 100% con hidrógeno. Es, digamos, el cambio más radical, llevará más tiempo y será a modo de islas que irán uniéndose poco a poco hasta tener una red al 100% de gas natural, perdón, de hidrógeno. La opción mixta, intermedia, es readaptar ya zonas, determinadas zonas de la red gasista, para que puedan trabajar con calderas, por ejemplo, con una mezcla de un 20% hoy de hidrógeno. Para que, posteriormente, cuando tengamos toda la red ya transformada y adaptada para poder trabajar al 100% de hidrógeno, todas esas calderas poder, con un simple cambio de quemador, poder trabajar con ese porcentaje de hidrógeno. Eso también llevaría más, sería una solución más a medio plazo. En todas las opciones, los generadores de calor están preparados, no hay ningún problema. Los fabricantes ya han desarrollado este tipo de generadores. Y, por mi parte, para terminar, simplemente desde el mensaje de DFGK, es que para poder descarbonizar viviendas podemos climatizar, podemos calefactar, bien con bomba de calor, sí, perfecto, bien utilizando gases renovables, también se puede, y también podemos descarbonizar pensando en sistemas híbridos, en los que podemos estar trabajando con electricidad y también con gas, pero siempre renovable. Muchas gracias. Además, viene muy bien tu comentario para la siguiente pregunta a David. David, está claro que el ahorro de energía implica también acumular energía para poder ser utilizada cuando se necesite y acumularla cuando se necesite. A parte de la acumulación de agua, que es la más, entiendo, complicada, vamos a dejarlo así, o los acumuladores de cambio de estado, de fase, en el futuro, ¿qué sistema de acumulación de frío y de calor hay pensados por parte del fabricante? Claro, a ver, efectivamente el agua es un acumulador como elemento químico fantástico, tiene una capacidad calorífica muy alta y funciona muy bien porque el impacto ambiental es cero, prácticamente cero. Pero, desafortunadamente, y Manuel lo comentaba antes en su exposición, hay que buscar la compacticidad, porque evidentemente no en todos los hogares puedes meter un gran acumulador. Entonces, la gran solución son los materiales de cambio de fase, efectivamente, que nos van a permitir reducir hasta en dos tercios el volumen y el peso de los acumuladores, consiguiendo, por lo tanto, bombas de calor o sistemas en general de acumulación, incluso térmicos más compactos. Yo aquí sí me gustaría, si estáis interesados en hablar, bueno, en remitiros a los estudios que está realizando la Universidad de La Rioja, el programa MOST, sobre acumulación en materiales de, no son realmente de cambio de fase, son isómeros que cambian de estructura con la luz y, bueno, pues son unos sistemas muy, muy, muy avanzados que se están desarrollando en España para acumulación térmica. Pero, de todas formas, yo quiero, yo me, por alusiones, me gustaría comentar una cosa de otro tema, que es, se ha hablado varias veces del carbono embebido, ¿no? Y se ha hablado de los fabricantes, los fabricantes, pues los fabricantes somos nosotros, ¿vale? Entonces, si me dejas un segundito, un minuto, te comento un poco. Sí, un minuto, porque si no da tiempo, luego haremos un pequeño debate de diez minutos, pero bueno. Un minuto, por alusiones. Mirad, los fabricantes ya estamos trabajando en la huella de carbono de los productos. Hay una cosa que se llama el EPD, que es el Environmental Product Declaration, ¿no? La Declaración Ambiental del Producto, donde, bueno, pues ya hay países como Francia y Alemania que lo tienen tremendamente avanzado. No es obligatorio todavía, es algo que te va a ayudar a poder conseguir subvenciones y a conseguir otro tipo de certificaciones, pero que vamos en el camino recto hacia que esto sea obligatorio. Nosotros estamos ya trabajando en tener la EPD de los productos. Pero yo sí reto, me gustaría lanzar el reto de ser un poquito más valiente, es decir, hablamos de declaración ambiental. ¿Por qué quedarnos en el carbono? Es decir, tenemos que ver esa producción de materiales, cuánta agua estamos estropeando, cuánto estamos acidificando los suelos, cuánto NOx estamos soltando al ambiente, ¿vale? Es decir, el carbono es el gran problema hoy día, pero no nos olvidemos que hay toda una huella ambiental muchísimo más amplia que tenemos que evaluar a la hora de realmente mejorar el planeta. Muchas gracias, David. Iván, vamos a ser optimistas de cara al medio largo plazo porque lo que se está diciendo aquí… Bueno, vamos en el camino, pero a ver si tú nos puedes contar desde la Comunidad de Madrid, en Fenercón, un panorama optimista a medio plazo y mucho más optimista a largo plazo. ¿Cómo, qué situación ideal sería la de Fenercón en la Comunidad de Madrid de cara a la descarbonización? Hombre, hay que ser optimista en la vida, ¿no? Entonces, hay que coger todo, afrontarlo con buena actitud para empezar. Nosotros, la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, que es la consejería a la que la Fundación de la Energía está adscrita, ha realizado, de hecho, un plan para descarbonización y cuidado del medio ambiente. Es un plan que lo que busca es, bueno, pues que seamos una región neutra en emisiones. Partimos de una Comunidad de Madrid que consume el 10% aproximadamente de la energía total a nivel nacional y de esta energía el 90% de la que usamos emite dióxido de carbono, fundamentalmente a través del transporte y a través del uso residencial, del sector residencial, sin olvidarnos del sector industrial, la agricultura, residuos, pero esos dos sectores principales es donde hay que hacer foco. Entonces, bueno, pues, ¿cuáles son los objetivos? Pues las directrices que te marca Europa y a nivel nacional las directrices que marca el PENIEC, que es un poco el referente, ¿no? ¿Qué es lo que vemos a nivel de rehabilitación? Pues, claro, el ritmo que tenemos de rehabilitación no va a ser suficiente para cumplir los objetivos de PENIEC. Hay que hacer algo más. Hay que hacer estos programas de incentivos, algunos de los que he contado anteriormente, y algo más, ¿no? Más cosas, más acuerdos público-privados con diferentes agentes, administradores de fincas, arquitectos, hacer un seguimiento de proyectos emblemáticos como puede ser Madrid-Nuevo Norte. Eso será de ayuda. Al final, nosotros vemos que una parte muy importante es la información al ciudadano. El ciudadano debe tener toda la información posible para que eso se traduzca en demanda. Nosotros buscamos mucho esa demanda, esa demanda técnica, esa demanda que le haga plantear ciertas actuaciones de rehabilitación. Y necesitamos que otros agentes del sector estén en la misma línea. Y eso lo estamos viendo. Estamos viendo que fabricantes, instaladores, empresas de servicios energéticos, empresas de rehabilitación, asociaciones sectoriales, profesionales como las que aquí están presentes, están empujando en esa línea. Entonces, todo este un poco caldo de cultivo en un tema energético que a todos nos preocupa y nos ocupa, y además con unas ayudas que, oye, si se pueden aprovechar mejor, pero que queremos ir más allá de que la asistencia solamente de unos programas de ayudas, creemos que nos tiene que hacer ser razonablemente optimistas de cara a futuro. Muchas, muchas gracias, Iván. Álvaro, se habla de la figura del agente rehabilitador, perdón, de cara a la descarbonización de edificios. ¿Qué nos puede contar, a decir, de cara a este agente que hablamos? Pues, sí, a ver, realmente, el agente rehabilitador, que es una figura, y además nos está contemplando tanto la propia normativa europea y cómo está aterrizando en los reales decretos, incluso del programa de ayudas a la rehabilitación residencial y vivienda social. Lo acabamos de ver, que viene una definición bastante clara de que es el agente rehabilitador. Y esa figura está, y así lo recoge, habla de proyectos llave en mano en materia de rehabilitación de edificios. Es decir, tiene que ser una figura gestora, ese project manager, que controle todas las teclas de ese piano que toquemos para rehabilitar energéticamente un edificio orientado siempre a la descarbonización. introducía Iván el Plan Nacional de Integración de Energía y Clima y la estrategia a largo plazo del año 2050. Al final, lo que estamos viendo entre todos es que descarbonizar no es solo electrificar. Estamos viendo que son muchas más cosas. Y hablamos desde la reducción de la demanda del edificio a la mejora de las instalaciones, al rendimiento de las instalaciones. Y como en un segundo, digamos, orden jerárquico, porque así nos lo dijo Europa, la integración de energías renovables de producción a ser posible in situ o en el entorno. Y ese es un poco el esquema. El agente rehabilitador tiene que tener interiorizado esos conceptos para poder trasladarlos al usuario final, al consumidor, al propietario del edificio y que emprenda esa estrategia de rehabilitación que sea la más adecuada para su edificio, para su zona climática, su tipología, etc. Esa figura del agente rehabilitador, de hecho, incluso en ese real decreto que comentamos, lo primero que menciona ni siquiera es la parte técnica. Habla de gestión de las ayudas, de dinamización, de gestión, esa parte más, llamémoslo, de difusión y de administrativamente hablando de un proceso de rehabilitación. Entonces, al final, esa figura del agente rehabilitador, desde nuestro punto de vista como asociación profesional, es, pues, desde ATECIR, trataremos de dar todos esos mensajes claros de cómo poder ser un agente rehabilitador y dar respuesta a todo el proceso. No solamente desde el punto de vista técnico, que lo tenemos soportado y lo tenemos interiorizado, sino sobre todo esa filosofía de trabajo de que no podemos aislarnos del diseño, ejecución, mantenimiento de las instalaciones, de construcción de esa instalación y todo el sistema de gestión de ayudas que pone la administración a nuestro servicio y que al final tenemos que trasladar a la propiedad. Muchísimas gracias, Álvaro. Muy claro. Bueno, pues, antes de terminar, quiero dar las gracias a todos los participantes por su estricta disciplina, que se la agradezco de verdad muchísimo. Y ahora queda una pregunta para una persona, no un minuto, sino tres. ¿Quién quiere hacer una pregunta? ¿Quién quiere hacer una pregunta? Buenos días a todos. Bueno, yo quería hacer una pregunta y compartir una reflexión, si es posible. La pregunta es, porque es algo de lo que no tengo mucha idea y tengo curiosidad, ¿qué calendario se piensa que hay para incorporar gases que no sean fósiles a la red de gas? Porque una cosa es la posibilidad técnica y otra cosa es en qué medida eso se puede hacer y con qué calendario. Y eso me interesaría saber hasta qué punto estamos ahí cerca de algo práctico o es una idea que hay sobre la mesa que tiene que esperar tiempo todavía. Y luego la reflexión que quería compartir con todos, porque aquí muchos de los asistentes, todos tenemos una idea de cómo se genera la energía, cómo se transporta y cómo se utiliza. Y a mí me parece que si nos fijamos, no sé, se hacen todos los años congresos internacionales donde se fijan los objetivos de descarbonización y la impresión que tengo es que toda esa gente que se reúne ahí toma esas decisiones y ninguno tiene la menor idea de cómo cumplir esos compromisos. De verdad, no la tienen. Y de hecho, las consecuencias las estamos pagando ya y las estamos pagando en la factura de la luz, en medidas que se han tomado sin calcular las consecuencias. Y creo que esto va a seguir siendo así en el futuro. No hay ninguna señal de que en un futuro, al menos inmediato, eso vaya a cambiar. Se habrá de electrificar. Ciertamente, si yo quiero eliminar o reducir el uso de los combustibles fósiles como energía final en los edificios, la alternativa a la electrificación, pero la electricidad, ¿cómo se produce? A día de hoy y en un futuro bastante largo. ¿Cómo se produce? Pues ahí tiene tres patas la producción de energía eléctrica. La nuclear, la de los combustibles fósiles, gas, porque el carbón, bueno, se está en un proceso de desmantelamiento que ya veremos si no se frena debido al alza la presión que hay sobre el precio del gas natural. Y luego, pues, tenemos las energías renovables. Pero es que las energías renovables tienen un tope como porcentaje hasta. Que no se invente una manera de acumular la energía eléctrica de una forma a gran escala que sea rentable y que sea eficiente. Tienen un tope. Más del 30% no creo que puedan ser nunca si tenemos que mantener la estabilidad de la red. Querido amigo... Entonces, yo lo que, la reflexión que quería compartir es que a mí la mejor solución, lo que mejor podemos hacer es una cosa que han mencionado algunos de los ponentes y es trabajar en reducir la demanda. Porque eso sí que está al alcance de nuestra mano. Y no solo de los edificios nuevos, sino principalmente, como se ha mencionado, de los existentes. Porque no es que sean D o peores, es que la mayoría son F y G. Es que cuando salió el código técnico empezó a tener efecto después del boom de la construcción. Y afecta a un porcentaje muy pequeño de los edificios existentes. Yo creo que la solución más factible en el corto plazo pasa por ahí. Y en ese sentido me parecen muy interesantes las iniciativas de la Comunidad de Madrid. Pero aquí hace falta otra escala. Se ha comentado que el dinero que hay para las subvenciones se agota enseguida. Y es claro que aquí, pues, falta otra escala. Faltan políticas a otra escala. Me vas a perdonar, no quiero ser maleducado. Pero la respuesta en un minuto, porque ya nos vamos del tiempo. Yo me gustaría, ¿se funciona el micro? Ah, bueno, hay otra pregunta. Muchas gracias. Mi nombre es Juan Vega de Sebane. Soy responsable de fusiones y adquisiciones en BDO. Y, bueno, pues, estoy en este mundo de la eficiencia energética en edificios. Como imaginaréis, como agente canalizador de todos los fondos públicos, privados, que están llegando al sector, pues hay mucho interés, tanto en invertir en la deuda de las compañías como en las acciones de las mismas. Yo tenía tres preguntas, que no sé si se pueden abordar las tres, pero si no, por este orden, serían la prioridad. La primera sería para Asrae, Andrés. Has mencionado una cosa muy interesante sobre la huella de carbono. No sé si nos puedes indicar si lo sabes y si no, dónde se puede consultar este punto. En la fabricación de aislantes, ¿no? Con vías a reducir la demanda de los edificios. ¿Qué aislante es el que menos huella de carbono deja? Y, por lo tanto, va a salir ganador en ese punto. La segunda pregunta era para Iván, con respecto al programa de 160 millones de euros que ha mencionado. Si nos podía dar detalles sobre el mismo. Y la última, para Álvaro de Atecir, entender un poco la figura de agente rehabilitador. ¿A qué habilita o a qué da derecho esta certificación y cómo se puede obtener? Muchas gracias. Hay una serie de materiales donde esa información ya está disponible. Lo que no está disponible es su integración en el equipo final. Es decir, los EPDs, que es precisamente la información del producto desde el punto de vista medioambiental, se está integrando y fabricantes empiezan y yo sé que, como Daikin y otros, lo van a tener. Pero las materias primas importantes, eso sí lo hay. Es decir, que hoy en día está disponible el que pidas cuál es el aislamiento que menos huella de carbono va a dejar. Como igual que hay cementos, como también hay acero. Es decir, esas, digamos, no tan materias primas, existe esa información disponible desde hace muchos años. Luego, hoy en día, tanto la ingeniería como el contratista sí que puede seleccionar esos materiales que al final vayan a dejar menos huellas de carbono. Ahora, consiste en integrar todos esos materiales y componentes en el equipo para también facilitar la prescripción y la compra de ese equipo de manera que la propiedad vaya a tener un equipo que vaya a dejar la menor huella de carbono, incluido, lógicamente, el edificio. Con el tema de la economía circular, lo que se trata es que esos equipos tengan el mayor número de componentes reciclables que se puedan reutilizar, recuperar y no sean desechos porque en ese desecho, el transporte al cementerio de esos desechos también gasta energía y también gasta energía su tratamiento. Y eso forma parte de toda la huella de carbono que deja el edificio desde la mina donde se hizo la extracción de la materia prima hasta que el edificio queda desmantelado y los residuos generados. Gracias, Andrés. Había una pregunta de José Luis Alfranca previa que no ha sido respondida. ¿Alguien la quiere responder concisamente? Sí, la primera pregunta. Bueno, has hecho una reflexión, reflexión-pregunta acerca de que las renovables eléctricas, que si todo va hacia la electrificación, que aparentemente no había suficiente recurso renovable para poder. Pero el secreto yo creo que también se ha comentado aquí, lo han comentado varios de los compañeros. Uno de los secretos está en la generación in situ del propio edificio. Y ya no es solo en la última modificación del Código Técnico de 2019, pues ya se introdució la figura del edificio de consumo casi cero. Pero es que lo siguiente y lo que viene es que ya no el propio edificio sea neutro, sino ya hablamos de edificios de energía positiva. Tenemos casos, casos reales, por ejemplo en Navarra, el edificio Solar House de Navarra, 76 viviendas que producen más energía que la que consumen. ¿Cómo? Habiendo reducido la demanda, como bien hemos hablado, cerramientos en todas las orientaciones de triple vidrio, grandes coeficientes de aislamiento en toda la envolvente, evidentemente 100 kilovatios de energía solar fotovoltaica en la cubierta, ese es el gran secreto. Los elementos, los generadores térmicos son bomba de calor, aire-agua. Y el propio edificio, si no me equivoco, tiene una demanda energética anual de 118.000 kilovatios hora, año. Y tiene una producción de energía de 126.000 kilovatios hora, año. Es decir, el edificio produce 8.000, 8.000 kilovatios hora que lo puede enviar a edificios, esto ya hablamos de blockchain, lo puede enviar, ahora mismo lo envía la red y bueno, pues tiene una compensación económica, ¿no? Pero más adelante serán comunidades energéticas que compartirán esa energía a edificios que la necesiten en ese momento porque la demanda no case o porque sean edificios que tengan, sean deficitarios, una F, una E. Pero ese es el camino y sí que hay energía. Tenemos los recursos y es la generación in situ en los edificios, en las neves industriales y evidentemente el pool, el mercado energético nacional, eléctrico nacional, está virando hacia cada vez introducir más energías renovables. Y ya veremos el tema del almacenamiento de hidrógeno, ya eso es otro tema y eso daría para... Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a todos los asistentes. Espero que para todos haya sido una jornada tan interesante como lo ha sido para mí. Y de luego muchísimas gracias a los participantes por su disciplina y por sus concisas e inteligentes respuestas. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Espero que haya sido interesante. Muchas gracias.